Antiguamente era una simple pica, que era a través de, como dije, solamente a pie o con carretillo, se ha abierto esa vía y tenemos muchas posibilidades de transportar nuestros productos. Ahora el trabajo que está realizando el señor alcalde ha sido muy bueno, las vías están en perfectas condiciones y quisiéramos que también le siga dando entendimiento en arreglos por donde se están dañándose. Entonces, muy buena la idea y el trabajo que está haciendo el señor alcalde.